Voy a intentar responder a dos cuestiones que me habéis preguntado. Una es la Guerra de las Galaxias. Yo no puedo hablar de la Guerra de las Galaxias. Solamente vi la primera trilogía y de restreno. Es decir, no me interesó ya desde el principio. Y bueno, creo que lo pasé bien. Pero la segunda trilogía yo me quedé dormido creo que en dos películas y por tanto para mí es como un termómetro. Si una película me gusta y tengo sueño, me desvelo y hago lo imposible por no dormirme y lo consigo. Y si una película me aburre, no va conmigo, pues me duermo. Por tanto, yo no puedo hablar de lo que desconozco. He visto una trilogía hace un porrón de años. Las otras no las he visto. Por tanto, absurdo opinar sobre algo que no. Sé que tiene miles de seguidores. Hay gente que es fan y todo lo que quiera. A mí hablarme del Señor de los Anillos o hablarme de Juego de Tronos, por ejemplo, si me ocurre. Lo digo porque yo no estoy reñido con la ciencia ficción. No, no, al contrario. Pero hay historias que no me... Bueno, que por lo que sea me causan sopor. Y por tanto, no puedo hablar. No digo que sea ni mal o ni bueno, sino todo lo contrario. No puedo hablar de ellas porque yo no conozco todas las trilogías diferentes, como han evolucionado. Había una pregunta. Alguien me decía más o menos. La pregunta era si a mí me gusta o si yo veo a veces mal cine, cine malo. Bueno, yo no sé lo que es cine malo. Sinceramente. Hay cine para todos los públicos. Lo que hay paladares distintos. Vamos a ver. Yo a veces he visto, lo que pasa es que no he comentado, películas, alguna que me llama la atención volver a verla, de Paco Martínez Soria. Hace mucho tiempo que no he visto ninguna de Mario Moreno Cantinflas, pero... ¿Por qué no? A lo mejor... Cuidado. Que a lo mejor la dejo a mitad camino. No lo sé. Cine español. Estaban las llamadas españoladas. Hasta el landismo. Bueno. El vecino del quinto o la... Lo que sé. Me parece que Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Pepe Sacristán y otros han demostrado ser grandes actores cuando han estado ahí en Mi querida señorita, han estado ahí en El crack, han estado ahí en Los santos inocentes, a la altura de los grandes intérpretes para entenderlos. Pues pasa que la gente tiene una manía, una especie de... Lo que me gusta a mí, le tiene que gustar a todo el mundo. Pasa en música y le... Oye, ¿te gusta José Luis Perales? Perfecto. ¿Te gusta Julio Iglesias? Maravilloso. ¿Te gusta Camilo VI? Fantástico. No, no. A mí me gustan más Joaquín Sabina y yo Manuel Serrat. Perfecto. Pero hay gente que incluso he visto... Es muy adolescente esto. Y te digan... ¿Eso te gusta? Si le ha gustado, déjalo. Que lo pase bien. Ya se educará, si quiere, en otros gustos distintos. No mejores ni peores, sino distintos. Por tanto, yo... Que hay películas, el otro día vi una película que dije realmente está mal hecha, con ganas. El guión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, claro, yo la vi hasta el final por curiosidad y porque la vi en casa. ¿Cómo puede acabar esto? Pero lógicamente no pagaría por ver una estupidez, lo que para mí puede ser una estupidez, que me deje con mal cuerpo, incluso por haber dejado un dinero en taquilla. Eso no lo haría ni lo hago hace mucho tiempo. Pero a nivel privado, en casa, con todo lo que tengo, las plataformas, pues a veces, miro, lo que hacen de cine español. Pues algunas, pues me las grabo y las veo. Porque el cine español tiene obras maestras totales y absolutas. Otras, vuelvo a repetir, he citado a Paco Martínez Soria, pues erre que erre la ves y te hace gracia contemplar aquel hombre terco o aquel, el abuelo, el abuelo tiene gemelos o no sé cómo se llama, es igual. Es un personaje, Paco Martínez Soria, era todo un personaje y basta ver los índices de audiencia que atiene cuando la han pasado por televisión. Pues si la gente las ve, es por algo. Yo no veo, hace años, 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 que Sálvame no lo veo. Si es que hago zap y ni me paro 30 segundos, ni eso. Sé que es como decíamos ayer, siempre hablan de lo mismo. No me interesa. Pero como cuando era aquello que era el tomate y ahora Sálvame, y el viernes creo que hay doble sesión, está claro que Telecinco, canal que no veo nada, no me interesa nada, y tendrá cosas interesantes, pero no me interesa. Es porque la gente lo ve, un tanto por ciento muy elevado. Si no, no se mantendría ahí, en la parrilla del canal. Voy a descalificar la gente que ve, ni mucho menos. Les entretiene. A mí me aburriría soberanamente. Ya está, no hay problema. Me aburriría soberanamente. En una época, es como los grandes hermanos, vi alguno, el primero o el segundo, después la Mercedes, la llamo así cariñosamente, Milá, Mercedes Milá, quiso presentarlo como una experiencia sociológica, patín y patán. Todo aquello me pareció un tanto petulante, pasado de rosca, y creer que, como el gas es eso que se llama, con ruedas de molino. La prueba es que aquella gente que estaba en un sofá, parece ser que les tenían que poner juegos o pruebas, porque si no, aquello era más aburrido que yo, si, cosa normal. Porque la gente, estar día tras día hablando de vitalismos, pues va a ser que no. Ahora, yo creo que hay televisión para todo el mundo, cine para todo el mundo, galaxias para todo el mundo, y para el que no hay otras cosas. Son dos cosas que respondo, tal y como yo lo veo, y nunca hablo de lo que no sé. Sinceramente. Y de lo que sé, con una opinión que puede ser muy discutible, porque es subjetiva dentro de... Que puedes buscar opiniones objetivas documentándote con diferentes fuentes, cierto, y hacer una especie de media aritmética de opinión. Pero eso supone un trabajo que no me lo... A estas alturas... Antes lo podía hacer cuando llevaba cineforums y cosas de estas, pero a estas alturas, sinceramente, me habla mi cerebro, el poco cerebro que tengo, lo que se me ocurre sobre la marcha, y lo que recuerdo de la película, y como algunas estoy viendo últimamente, pues estoy repasando películas que hacía mucho tiempo que no veía, y no me han defraudado. Lo dejo ahí.